Y bueno, marque su Biblia digital o su Biblia, ahí ponga un separador, en Ruth 3, porque esta es la lectura del día de hoy. Después, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, Hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has trabajado con sus criadas. Entonces, precisamente esta noche, él va a separar la paja del grano de cebada. Así que bañate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta y ve luego. Y levanta el manto con que se cubren los pies, entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó a hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber, estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. Verso 8 dice, a eso de la medianoche, Boaz despertó sobresaltado y al darse la vuelta se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Boaz le dijo, que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio, pues no has ido a buscar a otros jóvenes, más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata está bien que te rescate, pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo, ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de Boaz, pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros. Pues Boaz le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero antes le dijo, quítate el manto y sujétalo. Ella lo extendió y él echó ahí seis medidas de cebada, luego se las echó al hombro y Ruth se fue a la ciudad. Cuando llegó con su suegra, esta le preguntó, ¿qué pasó, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que había sucedido con Boaz. Y añadió, me dio estas seis medidas de cebadas y me dijo, estas son para que no regreses con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelve este asunto, porque Boaz no descansará hasta dejarlo arreglado. En Ruth 4, iniciamos con el versículo 13, dice, así fue como Boaz tomó a Ruth por esposa y se llegó a ella. Y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemi, acabado sea el Señor, alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz a ese niño, es de más valor para ti que siete hijos. Noemi tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían, Noemi ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed, y este fue el padre de Yesé, que fue el padre de David. Ah, qué historia más linda, queridos amigos. La verdad es que es una historia que cuando uno la lea por primera vez, yo la vez que la leí por primera vez, me sentí un poquito abrumado porque era una historia que raya, inclusive en consejos de una suegra, donde le dice, ándate a medir a la cama de este hombre en la parte de sus pies. Y bueno, me quedé un poquito conmovido, pero cuando en eso me voy dando cuenta que verdaderamente era un hombre de Dios, una mujer de Dios que aconsejaba a otra mujer de Dios, que había hecho no solo lo correcto, sino lo mejor. ¿Por qué? Era una historia donde había una mujer que tenía dos hijos, estos dos hijos mueren, ambos hijos fallecen y se quedan las dos nueras. Y al quedarse las dos, se vuelve una tragedia en todo el pueblo. Sin embargo, la suegra les dice y las envía a las dos de ellas, y una de ellas hace lo bueno y otra hace lo mejor. La que hizo lo bueno fue agarrar su camino, ya no había ninguna relación, porque hasta que la muerte los separó y los separó, pero la otra hizo lo mejor y dijo, no, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y decía quedarse con su nuera y con su suegra. Y esta relación se vuelve tan linda que verdaderamente inspira, no solamente las relaciones familiares, pero inspira toda una historia de Dios en la que nosotros podemos ver cómo este pariente redentor, que es Boaz, hace eso precisamente, sigue las instrucciones, entiende, porque les voy a dar un poquito de contexto. Fíjense que dentro del pueblo de Israel había habido en la tierra de Canaán, las tribus se habían dividido, estas 12 tribus, y había cierta dificultad financiera porque solamente era como una hipoteca en las propiedades y solamente la persona que fuera familiar podía de alguna manera ejecutar esa hipoteca. Y no había forma en que ellas, que se habían quedado sin nada, pudieran tener alguna parte en todas estas propiedades. Entonces esa es la historia, ese es el contexto. Y cuando todo esto sucede, hay una suegra que está aconsejando. Lagner, la historia más interesante y linda. Es una historia preciosa. Y sabes que yo no la había visto así como también la imagen de Jesús redimiéndonos a nosotros. Él es nuestro pariente redentor. Y también buscándolo en términos de objetivos claros, ¿verdad? ¿Cuál era la meta que estaba persiguiendo y el objetivo? Y trazar un plan detrás de todo esto. Porque vemos a Noemí trazando un plan, ¿verdad? Ya investigué, ¿verdad? Y él puede ser tu pariente redentor. Y el plan es el siguiente. Y bueno, ya había habido un tiempo de cosecha. Que si habían estado trabajando juntos, se gustaban. Yo como suegra sé que se gustan. Y yo sé que él tiene interés en ti. Pero también vos, cuando ya le vienen a hacer la propuesta, dice, gracias por acercarte a mí. Yo estaba esperando esto. Y te das cuenta, él ya había hecho toda también su investigación. Ya había hablado con abogados. Y, ¿verdad? Cómo se redime. Porque de alguna manera también ella era moabita. Y había en la ley de Moisés una prohibición. Y no es casualidad que él ha llamado, convocado a 10 personas como testigos. Como testigos, pareciera ser que tiene que ver también con los mandamientos. Y no es casualidad que sea este pariente redentor la forma como se le expuso el tema. Le dice, mira, tú puedes redimir en el asunto de la herencia, ¿no? Pero tienes que hacerte cargo también de ella. Él dice, entonces, no, paso, ¿verdad? Y si lo vemos así también es, puede ser la ley, ¿verdad? Que le dice, te puedes redimir. Dice, no, no. Sin embargo, tenemos nosotros acceso a un pariente redentor que está dispuesto en ese momento, en el momento en que nosotros nos acercamos, a hacer, él ya hizo la necesaria, simplemente aceptarnos porque el precio ya está pagado. Y si lo vemos desde esa perspectiva, esta historia creo que nos ejemplifica muchísimo el sacrificio de Jesús por nosotros. Y habla mucho también de las relaciones, ¿no? O sea, Noemí conocía a vos, sobre todo Orfa y Ruth, que toman la decisión de seguir a su suegra. Porque ahí había una buena decisión en el momento que ellas quedan viudas, porque Noemí queda viuda también, ¿verdad? O sea, se le murió el esposo y se le murieron los dos hijos. Eran tres viudas. ¿Verdad? Y eran tres viudas, eran vulnerables. En esa época quedarse viuda era serio. Y alguien más tenía que suplantar dentro de la familia esa figura del varón. Pero a mí lo que me llama la atención es la relación, porque ambas le dicen, no, te seguimos, ¿verdad? Y Orfa sí lo piensa y dice, no, mejor me voy a regresar a donde yo conocía. ¿Verdad? Mejor me regreso. Pero Ruth se queda. Y ahí es donde yo digo, creo que la clave fue cuando dijo, no cuando dijo exactamente tu pueblo será mi pueblo, pero cuando dijo tu Dios será mi Dios. Creo que ahí se reventó todo para entrar en la línea de lo que el Señor tenía. sabiendo que ella podía también gozar de las bendiciones de ese Dios que le daba a ese pueblo. ¿Verdad? Y dijo yo, aquí no me voy de regreso a Moab, aquí me quedo y arrebato esas bendiciones. Así que a la obediencia es lo que me dio a mi suegra. ¿Verdad? Interesante. Y el pariente redentor era un pariente que protegía a los miembros necesitados de la familia. O sea, es una figura que el pueblo israelita tenía especial para proteger a esa gente que se quedaba en esas condiciones como ellas tres. Por eso cuando Noemí se da cuenta, ¿verdad? Que, bueno, la trágica historia del error que cometieron de irse y regresar a Betel, que es la casa de pan, ¿verdad? Y regresar aquí se dieron cuenta que ahí iban a estar mejor. Ella dijo, ahí voy a estar mejor, ¿verdad? Regreso a mi pueblo, al Señor, a mis costumbres. Y también nos damos cuenta, ¿verdad? De que el Señor trabaja detrás de las circunstancias en toda esta historia. Tal vez no se le menciona tanto a Dios en la historia en sí, pero Dios está presente en cada personaje, en cada acto de misericordia. Vemos cómo Él trabaja detrás de las circunstancias, ¿verdad? Vamos viendo cómo le da favor a Ruth en cada... Le da favor con vos, le da favor con la gente que rodeaba a vos. Y vamos viendo este desenlace final que transforma la vida de Noemí completamente, porque Noemí hasta se había cambiado el nombre, ¿verdad? Se había cambiado su nombre a Amargura. Amargura. Amara. Y vemos cómo el Señor, pues, le trae una alegría, que son los nietos, ¿verdad, Antulio? Le trae un nieto y viene siendo parte de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y viene de una mujer moabita, pero una mujer que su corazón estaba con su suegra, que su corazón estaba con Dios, que obedecía, que era obediente y que era fiel, ¿verdad? Y que todo el pueblo hablaba de la fidelidad de esta mujer. O sea, sus frutos eran conocidos por la gente, no por lo que ella hablaba, sino por cómo ella actuaba. Y vemos que cuando vos, como dice, que le llamó la atención, ¿verdad, Ruth? Por lo inusual de esta historia, pero también porque era agradable estar con ella. Y entonces vemos cómo termina. Así que el Señor está trabajando detrás de las circunstancias de nuestras vidas también. Esta historia nos muestra que tal vez no estamos viendo las cosas, pero el Señor está abriendo puertas que en un momento vamos a darnos cuenta. ¿Sabes una cosa? Y yo estaba pensando, cabal, en esto también. Tal vez el Señor en este momento te está diciendo a ti, es el momento de levantarte, de bañarte, y el cobrar ánimo, el perfumarte. Y sabes, esa expresión de perfumarte significa llenarte del Espíritu Santo de Dios, de ungirte del Espíritu Santo de Dios, de tomar valentía, quitarte tus ropas de luto, porque esa es la tercera discusión, quitarte tus ropas de luto y ponete bonita, le dice. Escoge un bonito vestido. Y ve por lo que tienes ya por delante. Hay una promesa de parte de Dios para ti y ve por ella. Y claro, iniciamos una semana, lunes, el día de hoy, levántate con valentía, perfúmate, llénate del Señor y cámbiate de ropa y ve con todo el ánimo, que perfumes el lugar donde llegues con el Señor Jesús, lleno de esperanza. No así como diciendo, pues, qué día que nos toca, ¿verdad? Lunes, por cierto, bueno, el día de hoy, iniciando semana, después mejor lo comento, pero iniciando semana, nos llenamos del ánimo, nos llenamos de Jesús y vamos a desarrollar lo que tenemos por delante. Y me llama mucho la atención lo que estás diciendo, Agnel, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta en esas historias, por ejemplo, uno tiene esa preconcepción y yo creo que así es cierto, que el hombre es el que conquista, el hombre es el que propone, pero yo quiero destacar dos cosas. Una es lo que estabas diciendo, porque en esta historia es un consejo que rompe el paradigma regular, ¿verdad? Porque ella le dice, ve, prepárate y preséntate. O sea, ella tiene que hacer algo. Y yo creo que si bien es cierto, el hombre debe conquistar y proponer lo que sea, la dama también tiene que, tener esa postura de decir, esto es, o sea, no tiene nada de malo. Y creo que una suegra, de una manera íntegra y correcta, le dijo, haz tu parte. Y esa parte me encanta. Ahora, lo segundo es que esto, en el versículo 15 es precioso, dice, ese niño te infundirá nuevos ánimos. Y vaya, si no los nietos hacen eso. Y uno, créemelo, te lo digo con todo mi corazón. Tú eres nuevo, abuelo, tercera vez en la semana. Tercera vez que soy abuelo y me estoy volviendo loco. Y dice, y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama, dio a luz a ese niño, es de más valor para ti que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de crearlo. Y las vecinas declaraban, Noemí ha tenido un hijo y lo llamarán Obed. Este fue el padre de Jesse, que fue padre de David. Y en esa genealogía viene Jesús. ¿Qué se iba a imaginar esta mujer? ¿Qué se iba a imaginar Noemí? Que ella iba a poder ser bendita, como dice la historia. Y que aún el mismo rey Jesucristo, nuestro Señor Salvador, iba a venir a través de esa descendencia de Obed. Y es impresionante, amigo. El pariente redentor, y bien lo dijo Agner, ese pariente redentor es esa figura de Jesús para nosotros. Él nos vio necesitados. Y mi querido Eduardo, es ahí cuando nosotros tenemos que cargarnos de fe y decir precisamente, Dios, tú eres el que me rescata. Necesitados hoy, de todas las formas posibles. Y sobre todo, regresar a la fuente. Porque Noemí se hubiera podido quedar en Moab. Pero ella dijo, no. O sea, tal vez cometimos un error con mi marido de movernos en el lugar donde no deberíamos de ir. Y casar a nuestros hijos con quien no deberíamos de casar. Pero al final, ella dice, no, yo regreso a la fuente, a la raíz, ¿verdad? Y quiero regresar a mi pueblo. Y hoy el Señor te está llamando que si en algún momento tú te has apartado del Señor, has tomado decisiones que no van conforme al propósito de Él, hoy es el día de regresar. O sea, llevamos 22 días. Llevamos 22 días de enero. Pero es importante que usted regrese, ¿verdad? Oramos. Oramos. Muchísimas gracias, Padre Santo. Te damos por la oportunidad de poder leer sobre esta historia maravillosa. Sabemos que hay un Redentor que es Jesús, que vino a esta tierra, Señor, a morir por nosotros. Que tú no nos abandonas, a pesar de que nosotros tomemos decisiones que a veces se apartan de tu voluntad. Tú siempre estás ahí para abrazarnos de regreso. Te damos gracias, Señor, por esta mañana y sobre todo por esta semana donde tú te mostrarás en nuestras vidas como ese Redentor. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Amén. Amén. Y hoy le toca a Génesis 1, 2 y 3. Y hoy queremos recordarles que el motivo que me impulsa es el mensaje, es el título. Y por ahí vamos a contar en este segundo segmento cuál es el motivo de Agner, cuál es el motivo de su servidor. Y luego de este corte comercial regresamos con un poquito más de crecimiento personal, pero sobre todo de conexión con el Señor. El Señor Jesús, aquel que da vida al todo lo que existe, aquel que es la razón de este programa. Él es el todo y en él todo existe, se sostiene y es para él todo. El Señor Jesús es todo. Así que de la mano de mi querido amigo Agner Mejía. Así es. Gracias a Dios hoy es lunes. Regresamos en un momentito. Alcanza metas extraordinarias. Mejora tus resultados. Aún sobre la adversidad, persiste. No te detengas. Impulsado por el poder de Jesús, haz que este sea un mejor año. Escucha el título de esta sección del libro. Dice, Encuentra tú por qué. En ese libro, Un millón de millas de mil años, Don Miller habla sobre cruzar un tramo de agua. No solo habla de dejar la orilla y llegar al otro lado, sino también habla del duro trabajo de la mitad. Es una metáfora para cualquier cosa significativa que emprendamos. Salir nos proporciona la ráfaga de anticipación y progreso, pero la anticipación se disipa y el progreso parece disminuir. Muy pronto estamos en la caótica mitad, ahí dudamos y tenemos la fuerza para llegar al otro lado. El mejorar es parte de todo sueño, meta o intento. A veces pensamos que si planificamos mejor, podemos evitar el dolor y llegar fácilmente a la meta. Pero casi nunca sucede de ese modo. La respuesta es aprovechar tus motivaciones, pues te darán el impulso e ímpetu para terminar cuando el camino se ponga difícil y quieras abandonar. Sir Edmund Hillary dice, Tú, ¿qué? Necesita un ¿por qué? Todo se reduce a la motivación. Si realmente quieres hacer algo, trabajarás más duro. Por ello, esto me sucede varias veces por semana. Quiero abandonar. El otro día, quise abandonar mi carrera cuando iba por la mitad. Después de la primera milla, mi yo perezoso preguntó, ¿por qué no podemos sencillamente caminar? O ¿por qué no nos podemos ir a dormir? Durante un tiempo esa voz era más alta con cada paso. Pero si no es la carrera, es otra cosa. Mi matrimonio, mi negocio, mis amistades, incluso a Dios. Así es la naturaleza de la vida. La tentación de abandonar es un tema recurrente. Y por si las voces que oímos en nuestra cabeza no fueran bastante problema, las voces en nuestra cultura también nos instan a tirar la toalla, a hacer un cambio, tomártelo con más calma. Lo que esas mismas voces no te dicen es que existe una distinción entre el sueño y el trabajo necesario para obtenerlo. Comenzar es sencillo. Lo difícil es el progreso. La colina es más empinada de lo que pensabas. El camino es más largo de lo que suponías. No estás seguro de tener lo necesario para terminar. Yo he estado en ese punto muchas veces. Lo he enfrentado al correr cada media maratón. Lo he visto en mi carrera profesional y como emprendedor. Lo he experimentado en mi matrimonio y en la crianza de mis hijos, dice el autor. Especialmente en la crianza de mis hijos. Todo lo importante requiere trabajo. Y algunas veces existe un largo arco entre el sueño y su cumplimiento. Algunos de nosotros estamos más preparados que otros para aceptar eso. En su libro, El regalo de la imperfección, de René Brown, ella culpa de nuestra reticencia a la cultura de lo divertido, de lo rápido, de lo fácil. Estamos condicionados a querer resultados hoy o mañana, si muy tarde. Lo queremos sin emplear mucho esfuerzo. Y desde luego, debemos divertirnos al hacerlo, pues de otro modo queremos pasar a la siguiente página. Insatisfechos por el éxito instantáneo que esperamos, nos desalentamos y abandonamos. Lo he visto cientos de veces en decenas de contextos. El cónyuge está desgastado tras varios años de matrimonio y está listo para irse. El padre o la madre que batalla con un hijo adolescente alejado y tiene ganas de tirar la toalla. El emprendedor que ha invertido meses, quizás años, en una nueva iniciativa, pero se desalienta por falta de tracción. El escritor que está emocionado por una idea nueva, pero se estanca durante meses en la escritura del libro. El empleado que no llega a las metas de beneficio y comienza a alejarse. El líder que batalla para cambiar una unidad de negocio y finalmente se da por vencido. Yo tengo montones de ejemplos personales y estoy seguro que tú también los tienes. Lo cierto es que cualquier cosa que merezca hacerse no es siempre divertida. Casi nunca es rápida y sin duda no es fácil. Interesante. La pregunta del millón. Agner, ¿has tenido ganas de tirar la toalla en algún momento de tu vida en cualquier área? Totalmente. Yo he pasado por muchas situaciones y creo que es algo que nos pasa a todos. A mí, muy regularmente. Estamos en etapa de ayuno, querido amigo. Esta es nuestra segunda semana. Lo quiere tirar. Y tal vez lo pensamos, ¿verdad? Así como decimos, ya estuvo suficiente dos semanas. Lo demás es orgullo. Sí, cabalmente. Decimos ya o estábamos estudiando, decimos tengo que darme un minisabático. Y está bien el tomar tiempos de descanso, pero muchas veces lo consideramos y es ahí, ustedes, esta idea que le queremos dejar el día de hoy. Esa meta para poder alcanzar, también tenemos que recordarnos ese motivo que nos está impulsando. Yo, por cierto, suelo mantener en mi lugar de trabajo fotografías. Y en los momentos que están así difíciles, voy a las fotografías y me paso ahí unos minutos, dando gracias a Dios, tal vez por la familia, los buenos momentos, fotos con amigos, fotos en actividades que han marcado mi vida. Y digo, Dios mío, vale la pena, vale la pena, vale la pena este esfuerzo. Así es de que yo le queremos invitar, ¿verdad? A que considere eso, que tenga fijo en su mente esa meta que lo impulsa. Y recordar que somos así, criaturas que en algún momento se pueden desilusionar porque lo queremos todo rapidito y facilito, Maki. Sí, yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que uno trabaje en algo que te apasione principalmente, que lo harías gratis, ¿verdad? Algo que harías aunque no te pagaran, ¿verdad? Porque eso te va a ayudar, ¿verdad? Porque el emprender es bien difícil, ¿verdad? Uno siempre tiene que tener bien claro el por qué comenzó y sobre todo que tu emprendimiento o tu trabajo todo sea para beneficio de otros, ¿verdad? Que los ayude, que realmente tenga algo que le deje a las personas, algo que tú dejes como un buen sabor en la vida de los demás, ¿verdad? Una bendición que ellos te compren a ti o algo que sea algo positivo, ¿verdad? Pero también en el matrimonio, ¿verdad? Nosotros siempre cuando dábamos cursos de matrimonio con mi esposo le recordamos a la gente el por qué se enamoraron, qué fue lo que los enamoró y eso te ayuda a regresar y a recuperar ese matrimonio. Entonces es importante, por ahí, por las cosas que te estás quejando hoy son las cosas precisamente que te enamoraron, ¿verdad?, de tu cónyuge. Entonces eso tiene que estar siempre presente y obviamente que está la motivación de los hijos y todo eso, pero los hijos se van a ir y los hijos, tiene que haber algo más profundo, tiene que haber algo más sólido, ¿verdad? Porque si no, obviamente que hay etapas en la vida, ¿verdad? Cuando los hijos son chiquitos uno está dándole con todo para sacarlos adelante, para que estudien y todo, pero después los hijos se van a ir y tiene que haber algo más, algo más profundo adentro. Yo creo que hay dos cosas claves para mí para iniciar una meta y una de ellas es de que tenemos que entender que hay una dificultad siempre cuando iniciamos algo. Yo tengo la oportunidad de estar estudiando una certificación de brechas generacionales y aquí cuando el autor describe, describe mucho al millennial y al Z, ¿no? O sea, el de que yo dejo el trabajo, me voy y consigo otro, ¿verdad? Cuando sea. O sea, antes los generación X o boomers lógicamente estaban en de quédate en una empresa, brother, ahí, ¿verdad? Nace, se reproduce, crece y muere ahí adentro, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver de que todo esfuerzo que nosotros hagamos en emprendimiento, en ejercicio, en nuestra disciplina espiritual es cuesta arriba. John Maxwell siempre dice que el liderazgo es cuesta arriba, pero algo que sí quiero remarcar yo es la motivación. A veces creemos que la motivación es el ¡Woo! ¡El! ¡Yeah! ¡El! ¡Vamos adelante! No, pero realmente, ¿cuál es la motivación de tu corazón por lo que lo estás haciendo? Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de hablar sobre economía de propósito. Está bien que organizes una empresa, pero ¿cuál es el propósito por el cual vas a generar riqueza? ¿Vas a ser generoso? ¿Vas a ayudar al pobre? ¿Vas a crear más empleos? ¿Vas a crear un buen clima de trabajo dentro de tu organización? ¿Cuál es la verdadera motivación por la cual lo estás haciendo? ¿Hacer dinero? Yo te diría que vas en una línea torcida, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que la motivación debe ser el por qué lo quiero hacer. ¿Por qué quiero ir al gimnasio? Para estar poporopo para Semana Santa. Poporopo. ¿Verdad? Hacer así poporopo, ¿verdad? Para Semana Santa. O por salud y verme bien, que la camisa me quede bien, que el pantalón me cierre, que no ande uno así como, ¿verdad? Como que es bouncer de discoteca, ¿verdad? Todo tallado. Sino que realmente, ¿cómo nosotros nos estamos... Poporopo y bouncer de discoteca. O sea, de nuevo, se agregaron al glosario. A lo que quiero decir es que, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Y todo es cuesta arriba y es la bendición. Porque, ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que todas nuestras cargas se las ponemos a Él y tomamos su yugo porque ligera es su carga. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estemos cuesta arriba, con Él las cosas son diferentes. Me encanta lo que estás diciendo. Y si lo tomamos de Salmo 28, 7 a 8, dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canción le alabaré, Jehová es su fuerza y la fortaleza, Él le saluda de su ungido. Y a mí me llama tanto la atención esa parte porque muchas veces nos pasa eso, que nos desanimamos en el camino. Y como bien lo hemos propuesto de alguna forma, cuando uno empieza el año, empiezan las metas, empiezan los sueños, empiezan tantas cosas que de alguna manera se terminan siendo como cíclicas y luego termina el año y decimos, pero no lo logré, pero no lo hice. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. El apóstol Pablo nos decía, una cosa hago, ciertamente olvidando el pasado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, es proseguir, perseverar. Por eso es que creo que se logra más, es más eficiente el ser perseverantes que inteligentes, ¿verdad? Puede más la perseverancia que la inteligencia. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay que perseverar. Y eso quiere decir, no voy a querer hacerlo, no voy a tener deseos de hacerlo, mi carne no quiere hacerlo. Yo lo he hablado con un grupo de amigos. Mi carne, este año, nuevamente, después de no sé cuántos años de hacer ayuno, otra vez no quiere hacer ayuno. No quiere hacer ayuno. Pues aquí vamos, haciendo el ayuno, en el día número 15, como si nada. Contando con palitos. Pero que es perseverancia, tenemos que continuar. Y eso es parte del carácter cristiano, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Y les quería preguntar, ¿alguna vez también hemos querido dejar de seguir al Señor? O también los que tenemos el privilegio de ser voluntarios o liderar en la iglesia, dejar de voluntariar o liderar porque estamos cansados. Y saben, es algo normal que a veces esos pensamientos vengan, pero nos aferramos a decir, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna para mí? Yo estoy absolutamente seguro, si usted dejara de hacer lo que está haciendo en su momento, y diría, Dios mío, no me gusto, no me satisface esto que estoy haciendo y el resultado a lo que me está llevando, porque usted está configurado con un propósito que trasciende. Y Efesio lo dice, ¿verdad? Muchas cosas más allá de las que podemos siquiera soñar e imaginar son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, que le siguen, que le sirven. Así es que, amigo, si te ha pasado eso por la mente, sin duda no estás solo. Nos ha pasado a muchos. Y nos recordemos entonces la lectura bíblica, ¿verdad? La fidelidad de Ruth al final rindió fruto, ¿verdad? Y la siembra y la cosecha es así. Uno tiene que tener paciencia en la siembra para esperar lo que vamos a cosechar más adelante. Entonces, debemos ser fieles, debemos ser perseverantes, como decía Antulio, y siempre tener en claro el por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿verdad? Que sea siempre, como decía Eduardo, para bendecir. Para bendecir, porque si solo es por algo egoísta o por ser mejor que otra persona, pues eso es muy vacío y muy... Efímero. Sí. Así es. Yo solo quiero regresar un poquito, no es que me esté perdiendo la conversación, pero hablabas algo sobre la perseverancia y no tanto el talento. Y Angela Dorbuth, ella escribió un libro que se llama Grit, ¿verdad? Que es el poder de la pasión y la perseverancia. Y ella hizo un estudio de los estudiantes de West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces dice que llega gente muy estudiosa, muy capaz intelectualmente, pero en la parte de los ejercicios, ¿verdad? En la parte física se quedan, ¿verdad? Y muchos de los que perseveran en West Point no es que sean las mentes más brillantes, sino que son los perseverantes y que tienen una pasión de salir de la academia y ser alguien en esa parte. Entonces eso es algo bien bonito, porque lo decía Sanner, decías, si usted alguna vez ha pensado en dejar a Dios, a mí la verdad, dejar de servir o de colaborar en la iglesia o algo tal vez sí me ha dado, pero alejarme de Dios me da temor pensarlo, ¿verdad? O sea, decir, no quiero regresar a lo que era, ¿verdad? O sea, a eso no me regreso. Ni a lo que era, ni a lo que era. Ni a lo que era. Ni a lo que era. Ni a lo que era, ni a las dos. De hecho, lo que acabamos de leer, dice, los regalos de la imperfección, este libro de Brené Brown, dice, culpa nuestra reticencia a la cultura de lo divertido, rápido y fácil, porque estamos condicionados a querer resultados ahora o mañana como muy tarde. O sea, queremos las cosas ya, pero nada de lo bueno se cocina a lo rápido. No sé si me explico. O sea, cuando uno quiere una buena comida, eso no es de microondas. Cuando uno quiere una buena relación, eso no es de corto plazo. Cuando uno quiere una situación financiera mejor, tampoco se logra la noche a la mañana. Es una vida de estar haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que la perseverancia logra más que la inteligencia y si se suma gente que se prepara, que es inteligente y es perseverante, es verdaderamente una gente exitosa en todas las formas. Y por eso terminemos con ese pequeño, pero poderoso versículo bíblico, el Salmo 37, que nos permita del pie para poder orar, que dice así, el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por esta gente que prospera. No te preocupes por esas perversidades. Querido amigo, confía en el Señor. Hacemos una breve oración. Padre, gracias Señor, porque hoy podemos de parte de tu vida, Señor, escuchar, Señor, que tú no quieres que tiremos la toalla, Padre, que tú quieres que perseveremos en tu palabra, que perseveremos buscándote, que perseveremos en los planes que tú tienes, Señor. Padre, que levantemos nuestra expectativa, Señor, y lleguemos a aquel lugar donde tú quieres que lleguemos, Padre, porque tú tienes buenos planes, planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Permítenos levantar nuestra expectativa porque conforme a nuestra fe nos será hecho y ser diligentes, Señor, y perseverantes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, sin más, yo creo que vamos a ir a escuchar a aquellas empresas que creen y apoyan la visión de Vaya con Dios. Regresamos después con un poquito más de crecimiento personal. Solo aquí, en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Amigos, vamos a leer el tema de hoy, El motivo que me impulsa. Eso estamos leyendo. Así que, como diría aquel, nuestro amigo, cual predicador del día de ayer, lean, jóvenes. ¡Lea! Bueno, Maki. Bueno, quiero mandarle también saludos a mucha gente de Villanueva porque se pronuncian mucho en las redes y siempre nos ponen. Así que continuemos, prestemos atención. Y dice, lo que vale la pena lleva tiempo, esfuerzo y no viene rápido. Podemos tener un gran ejemplo de eso en el ejercicio. Yo sabía que necesitaba más fuerza, una de las claves para el balance y el aguante, ¿verdad? Especialmente la segunda mitad de la vida. Pero no estaba haciendo ningún progreso. Comencé decenas de veces, pero no podía cobrar impulso. De modo que finalmente contraté a un entrenador personal. Ha sido difícil. Mi entrenador me presiona constantemente, diez más, cinco más, la última, para que salga de mi zona de comodidad y el progreso parece lento a mi edad. Al principio me veía frecuentemente tentado a abandonar. Sin embargo, me mantuve adelante y lo hice utilizando cinco elementos. Y ahí va el primer elemento. El primero es perspectiva. Miremos las carreras profesionales de grandes líderes, innovadores o deportistas. ¿Fue una oportunidad instantánea hasta lo más alto sin ningún revés para ninguno de ellos? No es así por lo general. Obstáculos, reveses e incluso fracasos son todos ellos. Parte de su camino hacia el éxito. Esto es una realidad para cualquiera. Bueno, el segundo es un nuevo marco. Nuestras expectativas moldean nuestra experiencia. Cuando remodelamos nuestras frustraciones, por lo general podemos encontrar un escalón para obtener ímpetu hacia adelante. En lugar de permitir que prevalezca el peor escenario, me hago a mí mismo preguntas empoderadoras para ayudarme a dejar atrás la dificultad que enfrento. Por ejemplo, ¿qué podría ser posible este obstáculo? O, ¿cómo puedo crecer en esta situación? O bien, ¿qué bien o qué debería estar aprendiendo en este reto? Vamos a la tres. Y dice, compasión por uno mismo. El perfeccionismo y el autojuicio, sin duda alguna, nos hará descarrilar. Si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo mal. Eso dijo una vez Jiki Chesterton. Esta frase siempre me hace reír, pero conlleva una verdad esencial. Hacerlo es mejor que no hacerlo perfectamente. Date un respiro a ti mismo y sigue en la brecha. Número cuatro, sentimiento de intervención. Es comprender que debemos trabajar para lograrlo. La intervención ve un obstáculo y dice, puedo vencer esto. Si mantenemos nuestra intervención, podemos sobrevivir a las veces en que nuestros sueños dejan de ser divertidos, dejan de ser rápidos o fáciles. Cinco, ¿tú por qué? Según mi experiencia, lo que me mantiene adelante es responder esta pregunta. ¿Por qué estoy haciendo esto en un principio? Entonces, intento recordar el sueño. Trato de conectarme con la visión original porque eso me mantiene avanzando cuando el camino se pone difícil. Nadie cruza a la caótica mitad para alcanzar sus metas a menos que realmente quiera lo que está al otro lado de la incomodidad. Bueno, piensa en la creencia de los hijos, dice el autor, o ponerte en forma o alcanzar una importante meta profesional. Todos estos retos probarán nuestra perseverancia. Esto significa que tenemos que conectar con lo que los investigadores denominan a veces nuestros motivos autónomos, razones que nos resultan profundamente y personalmente atractivas. Hazte la pregunta, ¿por qué me importa? La respuesta te ayudará a identificar sus motivaciones claves, ya que cuando la búsqueda de una meta es difícil, es fácil perder el enfoque y descartarla. Si no nos mantenemos conectados con nuestro por qué, hay muchas probabilidades de que nos agotemos y abandonemos. Tu por qué marca toda la diferencia del mundo. Cuando corría mi primera media maratón, dice el autor, vamos a tener que correr media maratón. Por cierto, este domingo es la de Max Top, ¿verdad? Tuve que contactar con mi por qué. No era lo que otra persona quería que yo hiciera en cuanto a mi salud. No era que alguien quería que yo corriera para recaudar dinero para su organización. En cambio, identifiqué motivaciones que eran importantes individualmente. Por ejemplo, escribí lo siguiente. Uno, estoy cansado de tener sobrepeso. Dos, quiero estar en la mejor forma de mi vida. Tres, quiero el impulso, la energía, para poder ser el yo más productivo que se pueda ser. Tuve que identificar mi por qué. Tuve que ver lo que estaba en juego si lo lograba y tuve que ver lo que estaba en juego si no lo lograba. Considero a Steve Jobs un potente ejemplo de todo esto. Cuando regresó a Apple, a finales de los 90, la empresa estaba casi en bancarrota. Si Jobs no hubiera intervenido para salvar la empresa, hoy en día no existiría Apple. No habría iPhone, no habría iPad, no habría MacBook Pro, no habría Apple TV. Estas son herramientas que yo utilizo cada día de mi vida porque el por qué de Jobs era más profundo. Él no solo era el cofundador de la empresa, sino que también tenía una visión radical del valor inherente de máquinas sencillas y elegantes. Esa visión impulsó la revisión de una línea de productos y una nueva estrategia de mercadeo que no solo salvó a la empresa, sino que también la impulsó hasta una posición de dominio. Jobs y su equipo se pusieron en contacto con su por qué y cambiaron el mundo. Entonces, ¿cuáles son los por qué es que están unidos a tus metas, amigo? Interesante, Agne, lo que acabas de terminar de leer junto a todo este contenido que el autor nos está proponiendo. Yo me quedo con todo lo que acabo de escuchar, me quedo con una frase que él menciona que se llama los motivos autónomos. Fíjense ustedes que él dice aquí, piensa en la crianza de los hijos, ponerte en forma o alcanzar una meta importante profesional. Todos estos retos probarán nuestra perseverancia. Eso significa que tenemos que conectar con lo que los investigadores denominan estos motivos autónomos, razones que nos resultan profesionales. profundamente y personalmente atractivas. O sea, hay ciertas cosas que en lo más profundo de nosotros nos resulta atractiva. Nosotros en el contexto cristiano le llamamos eso el elevador, el modelo de elevador. Es conectarnos con aquello de lo más profundo de los deseos, el por qué lo hacemos. O sea, no solamente es a nivel únicamente... Intelectual. Intelectual, más que intelectual, hay una palabra que se me escapó, pero es volitivo. Cognito. ¿Verdad? No es ahí, es bajar al corazón y entender por qué quiero hacer esto. O sea, cuál es la razón por lo que quiero hacerlo. Y para mí eso se llama motivos autónomos, según el autor, pero esos motivos me permiten identificar a mí qué es lo que está allá profundo, por qué quiero hacer esto. ¿Qué hay? Los deseos centrales del corazón son fenomenales y son fundamentales para este tema. Así es, y también, ¿verdad? Dejar el perfeccionismo. Yo creo que es bien complicado para mucha gente tratar de... Porque quieren iniciar, ¿verdad? Haciendo todo perfecto o teniendo todos los elementos para poder hacerlo. Cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, cuando tenga eso, voy a empezar. Y miren, siempre hay inicios y los inicios son graciosos porque uno cuando voltea para atrás hasta se divierte y se ríe, ¿verdad? Nosotros siempre contamos que este programa no inició en la televisión, sino que inició, ¿verdad? En una radio, que tenían que ver que les abrieran la puerta, que el operador se dormía. Y esos son los inicios, siempre son emocionantes, divertidos, pero siempre hay un inicio y nunca es perfecto. Así que usted tiene que empezar. Tiene que empezar de una vez, tiene que dejarse de procrastinar o empezar a... o buscar la perfección porque no existe. Siempre yo, cuando miro para atrás, ¿verdad? Y veo cuando yo comencé aquí en Vaya con Dios lo nerviosa que estaba, lo estresada que estaba. No le voy a decir que ahora no me estreso y no me pongo nerviosa, pero siento que ya más o menos le agarré... La onda. La onda, ¿verdad? Entonces, siempre hay un inicio y creo que el perfeccionismo puede ser tu peor enemigo porque puede impedirte de comenzar. Así es. No, y estaba pensando, probablemente en eso que decías, el perfeccionismo es nuestro peor enemigo. Aquí lo identifica como el número tres, el autor diciendo, no seamos tan duros con nosotros mismos. Exacto. A veces podemos juzgarnos de una manera tan severa que ni siquiera lo haría una persona que no nos quiere. Y al final, nosotros tenemos que llenarnos de mucho ánimo nosotros mismos también, ¿verdad? buscando esa respuesta de parte de Dios. Número uno, saber que habrán obstáculos. Eso cambia tu perspectiva. Yo sé que el camino no va a ser tan fácil, pero seré que voy a aprender de ello y puedo sobreponerme. Número dos, el marco, las expectativas, lo que yo espero. Tengo que estar bastante aterrizada. Número tres, no seas tan duro contigo mismo. Ten cuidado en ese diálogo interno. Número cuatro, puedo vencer esto con esfuerzo. Esto no me vencerá. Esa determinación y lo que hemos estado hablando acá de la perseverancia. Esto no me va a vencer. Esto me va a hacer más fuerte. Yo soy de las personas que se sobreponen, de las que van a aprender siempre de las situaciones que tienen por delante y que van a salir adelante. Y número cinco, recordar ese por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál fue el motivo que originó esta situación? Y fíjate que eso me trae a colación. Yo escribí un libro para jóvenes que se llama Vida, Visión, Identidad, Determinación. Y actitud. Y hablando de la determinación, hago el ejemplo de Usain Bolt, ¿verdad? Que todo mundo dice, este hombre en nueve segundos ganó 20 millones de dólares, ¿verdad? O sea, en 20 segundos el tipo hace eso y todo mundo quiere correr igual de rápido. Pero él, cuando vemos el video de su biografía, él dice que lo que él quería, su por qué, era ser el hombre más rápido del mundo. Y eso le costó cuatro años de entrenamiento para llegar a las Olimpiadas. Pero todo su proceso inicia antes de esos cuatro años. Todo el mundo habla de desarrollo, pero no entiende que la palabra desarrollo lleve implícito que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que nos lleva hacia un cambio positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que toma tiempo. Y hoy quiero presentarles una foto específicamente de un amigo que lo puedo llamar amigo, se llama Mariano Rivera, que es el beisbolista, es el Hall of Famer, cerrador de los tiempos, de los últimos tiempos del Yankee Stadium. Ahí estamos con Cabal está de rosado, mira, Antulio. Quiere decir que rosado significa algo, ¿verdad? Es el Inter de Miami. Hay que aclarar la broma porque si no la gente va a decir qué está hablando. Es solamente por el Inter de Miami, a eso nos referimos. Aquí estamos con Mariano y algo que me amó la atención es conociéndolo un poco más con respecto a cuál era su por qué y su por qué era él quería destacar en el deporte para salir de donde nace. Nace en un barrio muy de escasos recursos en Panamá y él va y ¿saben una cosa? Él no quería ser bisbolista, él quería ser futbolista. Pero se le brindó la oportunidad de poder ir a hacer una prueba de picheo donde pichó más abajo de la velocidad que eran 80 y pico de mías que no era lo necesario para entrar a las grandes ligas y en sí él lleva eso ahí pero algo que me marca ahí él llega a las grandes ligas lo vuelven a bajar la triple A lo vuelven a subir N cantidad de cosas pero él tiene una bola que él le llama la bola de Dios el lanzamiento de Dios porque ni él sabe cómo hace quebrar una recta al final y mucha gente llegaba a preguntarle pero ¿cómo lo hizo? Mánager de picheo de otros lados pero lo que más me llama la atención es que no todo solo fue cuesta arriba no solo él tenía el por qué sino que él puso su vida entera en las manos de Dios y es un hombre de Dios o sea ¿qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de un montón de herramientas para que usted busque su por qué alcance su meta pero realmente para poderla alcanzar hay que depositar nuestra vida tener la confianza de que él nos puede sacar adelante y usted va a tener deje tal vez no va a tener un éxito financiero de millones de millones pero va a tener una satisfacción de las riquezas que usted está haciendo en el cielo ¿verdad? para poder gloriarnos con el Señor a futuro así que esta historia de Mariano de Usain Bolt es todo es cuesta arriba todo pero hay que entender cuál es el por qué y sobre todo como Mariano entregarle nuestra vida a Dios para alcanzar el éxito el motivo que me impulsa con los heces 3.23 es un limpiamotivos ¿sabes por qué? ese versículo bíblico es suficientemente bueno para que limpiemos nuestros motivos porque a veces amigos el corazón nos engaña dice la Biblia engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? y con los heces 3.23 nos dice nosotros hagan lo que hagan háganlo como para el Señor todo lo que hagamos querido amigo sea el sueño que tú tienes sea ese talento que has desarrollado sea la carrera sea lo que sea que Dios haya puesto todo lo que hagas hazlo para gloria del Señor porque entonces de él recibirás la recompensa y ese texto es un limpiamotivos muy limpiamotivos o sea a veces estaba pensando con los ejemplos también que nos contía Eduardo salgo los domingos a correr con mis hijas y eventualmente he visto digamos algunos jóvenes que llegan ¿verdad? con el ánimo de correr a la par y platicar con la y algunas patojas no lo han pasado con mis hijas pero bueno algunas veces lo he visto allí entonces como ellas corren más rápido que yo eventualmente se van alargando yo voy corriendo atrás y el motivo que me impulsa muchas veces las voy a alcanzar no quiero que anden solitas corriendo y las voy a alcanzar ¿y cómo es eso de interesante como analogía de vida ¿verdad? en el sentido de que nosotros podemos ser referentes también para otras personas en el lugar de trabajo en nuestra búsqueda del Señor en el manejo de las emociones en el establecimiento de metas podemos ser referentes en la familia podemos ser referentes en nuestro lugar de apoyo de voluntariado en la iglesia en alguna organización social pero seamos esos referentes inspirémonos llenémonos de esa gracia para que otros también puedan tener ese anhelo por cierto quería terminar comentando que el día de ayer la predica si usted no tuvo la oportunidad de escuchar en viajar.tv de Ricky Marroquín es hermosa habla de los frutos habla de que si no estamos dando fruto en alguna área de nuestra vida hagamos esa revisión puede ser en el área espiritual en el área relacional en el área financiera en el área física inclusive tengamos esa esa pausa para revisar por qué no estoy dando los frutos y por qué Dios quiere que yo dé mucho fruto y vamos a tener muchos por qué vamos a tener un por qué en el trabajo vamos a tener un por qué como cónyuge vamos a tener un por qué como mamá papá y un por qué pues muy probablemente el servicio pero todo está bajo esa palabra que nos dio Antulio sobre que todo lo hagamos para el Señor porque sí obviamente que el motivo del trabajo va a ser diferente al motivo de como yo soy como esposa o como soy como amiga o como soy como hija verdad sin embargo todo tiene que estar verdad que todo lo hagamos para la gloria de Dios que todo lo sea un reflejo de Dios en esta tierra y que podamos a nuestros trabajadores los tratemos con ese amor con ese cariño con ese respeto que se debe tratar a un trabajador verdad que a nuestro esposo verdad los sirvamos como el Señor nos sirvió a nosotros que a nuestros hijos los alentemos porque son flechas que nosotros enviamos a la sociedad y como hijos nosotros tenemos que honrar a nuestros padres para que el Señor así como deberíamos honrar a Dios verdad entonces en todo pero todo todo eso está cubierto bajo este versículo que tú nos dijiste así es Colosenses 3.23 Colosenses 3.23 puede ser como el motivo es el limpia motivos yo le llamo limpia motivos ¿por qué? porque a veces uno se va por la tangente y después lo único que quiero es como dice aquel corito lo único que quiero es pegar en la radio y ganar mi primer campeón para qué querés eso la realidad para qué querés que Dios te prospere por qué querés que Dios te levante por qué por qué queremos todo eso queridos amigos quiero contarles que tenemos ganadores de los libros y vamos a dar un premio sorpresa una beca para un matrimonio sincronizado no se pierda esa sintonía mis queridos amigos porque en Vaya con Dios hay cosas muy lindas hay sorpresas pero antes vamos a hacer una oración una oración para qué para que Dios nos permita limpiar esos motivos y que no digas señor cuál es el motivo que me impulsa verdaderamente para lograr este reto esta carrera bajar de peso hacer esta construcción hacer ese viaje ponle tú lo que tú quieras pero no es cuál es la razón es qué motivo me impulsa y sé tú el que limpia ese motivo porque todo lo que los cristianos hagamos es para gloria de uno solo y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo mi querido Wagner oremos así es oramos entonces amado señor iniciamos esta semana encomendando a ti señor todo este peso que nos asedia y todas estas situaciones que están en mi mente señor que ponemos delante de ti pensamientos que muchas veces nos distraen y que también nos afligen pero señor sabemos que en ti todas estas situaciones que estamos viviendo nos pueden hacer más fuertes y tendrás tú señor en nosotros la posibilidad de darnos esa esa solución esa inspiración divina así es que dejamos delante de ti todas esas situaciones señor y nos disponemos a crecer esta semana a avanzar y recordar que eres tú la meta que nos impulsa y todo lo que hacemos señor sea estudiar sea trabajar ir a trabajar a un lugar o en el emprendimiento o en la organización donde sea que estemos señor lo hacemos para ti recibe tú señor este esfuerzo que lo hacemos de corazón señor y nosotros desde acá puestos de acuerdo bendecimos tu vida amigo oyente amigo televidente y declaramos que la gracia del señor está contigo y que su favor está contigo y que su presencia está contigo y que tu oído espiritual se alinea para poder escuchar y para poder discernir lo que él tiene para ti en el nombre de Jesús te bendecimos amén hebreos 10 35 36 dice algo lindo para cerrar este programa y es por lo tanto no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que han hecho la voluntad de Dios reciban lo que él ha prometido darnos queridos amigos de verdad vamos a hacer una breve ronda final de despedida mi querido Agner así es gracias a Dios hoy es lunes lo esperamos a las 5.30 de la tarde en tendencias en la 98.1 FM que el señor lo bendiga y que realmente usted pueda confiar de que él tiene el control de su día de la semana y de lo que queda del 2024 seamos diligentes porque así vamos a cosechar lo que sembramos cada día totalmente de acuerdo con mis amigos en nombre de Eduardo Magermas el tremendísimo Agner Mejía y no digamos la dama el día de hoy Maqui de Brogoy Antulio Castillo su humilde y seguro servidor le queremos recordar Colosenses 3.23 hagan lo que hagan háganlo como para el señor porque de él recibiremos la recompensa ese es el limpia motivo de esta mañana y por eso hoy queremos decirle a usted aproveche este tiempo de conexión con el señor estamos empezando la semana y por eso por ninguna razón se dé usted el lujo no se permita andar solo porque ni solo ni mal acompañado hoy nosotros le decimos vaya con Dios así es lo voy a decir yo lo voy a decir yo vaya con Dios bendiciones amigos feliz día feliz semana con Dios con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!